Muy buenas tardes compañeros, vamos a iniciar la sesión ordinaria número 3 de la Comisión Edilicia de Tránsito y Constitución Civil, primero de febrero del 2022. Buenas tardes compañeros de febrero del año 12, damos inicio a la sesión ordinaria número 3 de la Comisión Edilicia Permanente de Tránsito y Constitución Civil del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán de Grande Jalisco, lo anterior como fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 constitucional 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Cúrrica 404867 y demás relativos del Parlamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán de Grande Jalisco, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Regidora Marisol Mendoza Pinto. Presente. Regidor Francisco Ignacio Carrillo Gómez. Presente. Y el de la voz, regidor, es de Arturo El Salvador Bautista. Sí. ¿Puerto? Pero no. Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Tránsito y Constitución Civil como comisión convocante. Síndico, regidora Magaly Casillas Contreras. Presente. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez. Presente. Regidora Betsy Magaly Campos Colona. Regidora Sara Moreno Ramírez. Presente. Regidor Jorge de Jesús Parra. No, Jorge de Jesús Juárez Parra. Sí. Te estoy leyendo Paco, voy a precisar ahora. Sí, nada más, vamos a tomar unos acuerdos. Seguida a nos incorporamos de lleno. los que acabo de mencionar son integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Reglamento y Gobernación como Comisión Coadyuvante para los trabajos de estudios para la creación de reglamentos municipales de tránsito una vez lo adquirí también doy cuenta como invitado especial se encuentra el director de Tránsito y Realidad Jorge Jiménez Pérez muchas gracias una vez lo anterior se hace constar la asistencia de tres integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Tránsito y Procesión Civil y la asistencia de tres integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Reglamento y Gobernación por lo que se da la existencia de corumidad con lo cual se da por instalada la presente sesión segundo punto lectura y en su caso aprobación del orden del día orden del día primero lista de asistencia verificación de corum e instalación de la sesión segundo lectura y aprobación del orden del día tercero informe de la notificación no diagonal 64 diagonal 2021 enviada por la Secretaría General del Ayuntamiento Maestra Claudia Margarita Robles Gómez que notifica del punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zapotecán de Grande en el que se turna a esta Comisión Edilicia Permanente como convocante y a la Comisión Edilicia de Reglamento y Gobernación como colectivante para que se aboque al estudio de la iniciativa de ordenamiento que turna a las comisiones la propuesta de proyecto de abrogación del reglamento de comunidad tránsito y seguridad guiar para Zapotecán de Grande Jalisco y la creación de cuatro reglamentos de la Dirección de Tránsito y y movilidad del Ayuntamiento de Zapotecán de Grande Jalisco cuarto iniciar los trabajos planeación estudio y análisis de la propuesta de proyecto de abrogación del reglamento de movilidad tránsito y transporte para el municipio de Zapotecán de Grande Jalisco y la creación de cuatro reglamentos de la Dirección de Tránsito y movilidad del Ayuntamiento de Zapotecán de Grande Jalisco quinto receso sexto analizar analizada estudiada y aceptada la propuesta de abrogación y creación de los reglamentos antes mencionados se somete a votación aprobación y firma del dictamen correspondiente séptimo asuntos varios y octavo clausura compañeros regidores está a su consideración la aprobación del orden del día si no hay otro comentario alguno cerramos el punto y lo sometemos a su consideración que ya podrán aprobar el orden del día pido que baten la mano que fue levantada y aprobado aprobado por una 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 vez que fueron adoptados los puntos uno y dos del orden del día me permito pasar al punto tercero informe de la notificación no diagonal sesenta y cuatro de abril dos mil veintiuno enviada por la Secretaría General del Ayuntamiento maestra Claudia Magdalena Rodríguez Gómez que notifica del punto de acuerdo aprobado por el reglo del Ayuntamiento sacerdotal del arte en el que se turna esta comisión de dice permanente para que se aboquen al estudio de la iniciativa de ordenamiento que turna a comisiones la propuesta del proyecto de abrogación del reglamento de movilidad tránsito y seguridad vial para sacerdotal de grande calismo y la creación de cuatro reglamentos de la dirección de tránsito y movilidad del ayuntamiento sacerdotal de grande calismo mismo que procedo a dar lectura lectura de la notificación por lo anterior pasamos al punto número cuatro ¿me gusta? ¿me gusta? ¿me gusta? Ciudadano regidor de abrogación de Salvador Bautista presidente de la comisión y el inicio de tránsito y construcción civil presente la que suscribe la maestra Claudia Margarita Rúlez Nómez en mi carácter de secretaria general de departamento constitucional de San Cotrán del Grande Jalisco de conformidad con las facultades que le confiere el artículo cemité de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de San Cotrán en relación con el artículo cemité cuatro fracción quince y fracción diecisiete del reglamento orgánico de la administración pública municipal nacional de San Cotrán y demás disposiciones legales administrativas por el presente postar y certificar que en sesión pública ordinaria del diputamiento número cuatro celebrada el día veintiocho de diciembre del dos mil veintiuno en el punto número once en el orden del día obra una iniciativa de acuerdo que a la lista dice se acuerda con unanimidad dieciséis votos a favor iniciativa de ordenamiento que curma comisión de la propuesta de proyecto de abrogación del elemento de movilidad tránsito para la sacudad de la de calisco y la nueva creación de cuatro reglamentos de la dirección de tránsito y movilidad de la ayuntamiento de sacudad de calisco emitiendo los siguientes acuerdos resolutivos únicos se turnan a la comisión de licia de tránsito y construcción civil como convocante y a la comisión de licia de reglamento y gobernación como contribuante para que se aboquen al estudio de la presente iniciativa a efecto de que sean analizadas las propuestas del proyecto de aprobación del reglamento de movilidad tránsito y seguridad vial para sacudad el gran interés y de la creación de los reglamentos de la dirección de tránsito y movilidad a que me he referido en esta iniciativa y previo dictamen presenten a discusión a sesión plenaria el acuerdo de aprobación de las notificaciones y creación de los proyectos de reglamento de la dirección de tránsito y movilidad en los municipios de Sacotlán de Gran de Jalisco ya mencionados los 10 22 años 50 aniversario de Ciudad Guzmán Ciudad Guzmán municipio de Sacotlán de Gran de Jalisco 4 de enero del 2022 con lo anterior pasamos al punto 4 ya desahogado el punto 3 iniciar los trabajos planeaciones estudios y análisis de la propuesta del proyecto de aprobación del reglamento de movilidad tránsito y transporte para el municipio de Sacotlán de Gran de Jalisco y la creación de cuatro reglamentos de la dirección de tránsito y movilidad y también de Sacotlán de Gran de Jalisco vistos y analizados los reglamentos que se turnan a esta comisión para sus análisis previo a entrar a su estudio me gustaría poner a su consideración los siguientes puntos primero se turnan a esta comisión el proyecto de aprobación del reglamento de movilidad tránsito y seguridad vía para Sacotlán del Grande y toda vez que se realizó una búsqueda de los reglamentos vigentes en nuestro municipio mismo que nos entregó digitalmente la Secretaría General a través de la solicitud vía oficio de fecha 25 de octubre de 2021 y en la práctica de transparencia del municipio de los mismos se desprende que no existe ningún reglamento con este nombre más sin embargo si se encontró un reglamento de movilidad mismo que se denomina reglamento de movilidad tránsito y transporte para el municipio de Sacotlán de Gran de Jalisco por lo que en ese orden de ideas y de acuerdo a los principios de derecho no podemos aprobar un ordenamiento que no existe número 2 aunado en lo anterior se adjunta para su estudio y análisis el reglamento interior de la dirección de movilidad tránsito y seguridad vial de Sacotlán de Gran de Jalisco mismo que no estaría acorde ni homologado en el reglamento orgánico de la administración pública municipal de Sacotlán de Gran de Jalisco toda vez que pretendemos estudiar y en su caso aprobar un reglamento para una dirección que no existe por lo menos jurídicamente ya que en el reglamento antes citado no prevé la dirección de movilidad toda vez que en su artículo 25.9 fracción 154 155 156 señala que la coordinación general de gestión de la ciudad es la instancia integradora de las áreas destinadas al ordenamiento la gestión del territorio del municipio y la movilidad con criterios de sustentabilidad y que para el desempeño de sus facultades y obligaciones contará con las siguientes áreas municipales a fijarlo entre ellas la dirección integral de movilidad a jefatura de proyectos y gestión de la movilidad unidad de proyectos unidad de intervención social de movilidad y unidad de señalamientos b jefatura de operatividad de viabilidad y tránsito pero en ningún momento señala la dirección de movilidad tránsito y seguridad vial tercero por lo que ve el reglamento interno para el personal operativo de movilidad y tránsito municipal de San Francisco de Gran Canisco se encuentra en las mismas condiciones que la anterior ya que en su artículo uno menciona que el presente reglamento tiene como objeto establecer las normas lineamientos mecanismos e instrumentos que deberá regir el personal de la subdirección operativa de movilidad y tránsito municipal de San Francisco de San Francisco mas sin embargo como quedó claro en el punto anterior no podemos decir que se pretende dar orden de certeza política a un área municipal que no existe entendiendo las normas de derechos no podemos aprobar reglamentos subjetivos cuando los objetivos no están adecuados en conclusión por principio de derecho lo correcto sería primero reformar el reglamento reglamento del municipio en la comisión de reglamento y gobernación donde se cree la dirección de movilidad tránsito y seguridad aviana y saber de qué coordinación dependerá o si se irá dependiendo de la misma y después de realizado eso trabajar en el ordenamiento de reglamentario como no son los proyectos que nos fueron presentados en la sesión de aglutamientos del día 28 de diciembre del año 2021 y que todos tienen en su poder al día de hoy como ejemplo les puedo decir que se pretende aprobar la denominación de policía de tránsito pero si es así los policías de tránsito deberán ser evaluados y certificados igual que en un elemento de seguridad pública y saber si serán policías de tránsito municipal no tendrían que depender de la dirección general de seguridad pública además de realizar más reformas al reglamento orgánico ya que se pretende que la subdirección de vialidad y semidad vial cuente con una unidad de señal eléctrica y balizamiento pero en este momento esas actividades están previstas en el artículo 124 del multicitado reglamento por la unidad de mantenimiento de balizamiento de vialidades banquetas y camellones dependiente de la coordinación general de servicios municipales con lo que se pretende no causar controversia ni que los ordenamientos se contrapongan o se dupliquen en cuestión de facultades y atribuciones es decir para detener dos áreas principales que se encarguen de la misma función con lo que pongo a su consideración el siguiente acuerdo único se eleve un punto de acuerdo para informar al pleno del ayuntamiento la imposibilidad de esta comisión el índice de tránsito y protección civil para de momento de estudiar y avanzar en caso de dictaminar la abrogación y creación de nuevos ordenamientos municipales en materia de movilidad y tránsito en tanto no se realicen las reformas en el reglamento orgánico de la organización público de los escuelos por plan de grande lo anterior por los motivos antes expuestos y prever cumplir con lo establecido en el arábigo 99 inciso 2 del reglamento interior del municipio ejecutar el gran mecanismo leo artículo por lo que pongo en su consideración que este acuerdo por su aprobación licenciada es que quisiera comentar pues aparte al respecto si bien es cierto que en el reglamento orgánico viene una parte de un sitio efectivamente porque anteriormente funcionaba como en la parte operativa después se fue a un área lo cambian a la parte de la dirección de movilidad de CIRRE que nosotros como comisión de administración y de reglamentos también estamos llevando a cabo los trabajos relativos a la propuesta también de modificación del reglamento orgánico de hecho estamos en ese estudio para mí en mi punto de vista aquí están los demás integrantes de la provisión de reglamentos pero me voy a dar a mentir en realidad ya aquí apoyado con mi con mi asesora en este tema de todas las áreas se va a hacer una adecuación integral precisamente en el reglamento orgánico debido a las nuevas estructuras orgánicas que se están proponiendo yo no le digo imposibilidad dado que aquí estamos también en la comisión de reglamentos y que también estamos trabajando que va a ser un trabajo doble en duplicado y demás no duplicado sin embargo creo que para eso estamos en nuestra parte legislativa y sé que vamos a tener que dedicar mucho más más horas pero podemos sacar la parte paralela con el reglamento orgánico que al final ahorita tenemos la parte de la propuesta y ir trabajando en los avances de la comisión porque entonces si no lo que vamos a hacer va a darle lentitud y lo vamos a regresar a que ahora déjame esperar que esté el orgánico y luego otra vez volver a continuar el punto cuando ya se avanzó en esta parte y que el compromiso de nosotros como comisión de reglamentos que finalmente también estamos como parte de esta comisión y la de orgánico también está sumado la comisión de administración incluso ya estamos les comento que con algo de avance en la parte del proyecto y que podamos empatar tanto el trabajo de nosotros de la comisión de reglamentos con la de administración y de manera conjunta con ustedes aquí en la parte de tránsito en estas actividades y que más bien nos comprometamos a sacar a la parte tanto la parte de adecuaciones que son necesarias de acuerdo a la propuesta que se está proponiendo aquí y que se va a analizar obviamente va a ser parte del estudio lo que se tenga que hacer aquí de manera paralela a la comisión de administración y de reglamentos para hacer los estudios correspondientes al tema orgánico me queda claro y tiene sentido efectivamente lo que dice regidor pero también le informo que de manera paralela ya estamos trabajando en la parte orgánica y creo que pudiéramos coordinar nuestras actividades de manera paralela las de esta comisión de tránsito de manera conjunta con reglamentos y a su vez administración con reglamentos que también estamos llevando a cabo los trabajos para esta situación y ir sacando los estudios porque entonces si no creo que nos vamos a probar la parte del acuerdo y hay que regresarla allá en pleno de ayuntamiento y ahora hay que esperar acá pero si no subir porque aquí son cuatro reglamentos creo que el tiempo que nos vamos a creo que podemos ir avanzando en las mesas de trabajo en los trabajos delineares distribuido distribuido en cuatro lo que yo primero licenciada se indico y el conocimiento que ustedes han tenido esa parte por sufrir su visión y también de los compañeros a mi ver de lo que yo he visto en otras direcciones que la problemática que hay por ejemplo con obras públicas y parques y jardines cuando tú pides un apoyo o un área se echan la bolita y uno y otro es que dice a mi no me compete y a mi no me compete por reglamentos que no están bien acordes por eso veo la observación del reglamento orgánico que revisándolo con este que es el que vamos a realizar no compagina por eso me gustaría primero que saquemos bien este y a la par si no coincido pero tenemos que ver cómo queda este para poder saber si este va a compaginar o va a haber más adecuaciones por eso es la observación y es lo mismo a la hora de hacer una iniciativa pues cuando te vas a hacer los reglamentos a quien le vas a pedir o a quien le vas a decir para no caer en ella es el punto que yo veo si me explico precisamente eso que dice la división del reglamento orgánico con la propuesta del reglamento que se está presentando no compagina pero si revisamos el reglamento actual desde 2019 del tránsito con el reglamento orgánico tampoco compagina no compagina entonces ahí es donde tiene razón licenciada Magali en el sentido de que hay que de manera conjunta hay que ir modificando tanto el reglamento orgánico como las demás propuestas del reglamento que se pudieran presentar ¿por qué? porque hay incongruencia hay incongruencia y bastante sé yo pienso que el reglamento del tránsito maneja la dirección integral de movilidad y en el reglamento orgánico no existe la dirección integral de movilidad entonces es una dirección inexistente legalmente si nos vamos a atender a la situación estrictamente legal es inexistente el director porque si nos vamos a encontrar nosotros con ese detalle incluso no encontramos sentido cuando veníamos movilidad espérate es que hay que revisar el término ¿qué es la movilidad? porque de lo que se encarga esa parte de movilidad es balizamiento eso no es movilidad balizar no es movilidad claro balizar es una es una parte técnica estructural que tiene que ver con la vialidad no con la movilidad presente ¿sí? entonces este hay 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 que decir esa esa partecita de 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 el sentido que lo vamos a dar de hecho la propuesta de los cuatro reglamentos que en sí forman uno solo este pero está separado precisamente para poderlo es una propuesta integral que lleva que trae consigo una una modificación de 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 varios reglamentos de reglamento orgánico el desreglamento de seguridad pública de policía y orden este implica reformas a otro reglamento hablábamos de hace rato en el concepto del reglamento de las de las calles para los autistas también ese reglamento está contemplado o sea se extrajo lo más importante de ese reglamento este para poder abrocar eso porque también vamos a caer a la reglamentitis yo creo que lo que revisamos no está mal así que no está mal y no podemos solita caminarlo sin tener la certeza como que lo es que es el de arriba es que esa es la la observación que les hago ver ¿verdad? que para mí vamos caminando esto y de ahí pasamos a este licenciado bueno yo quisiera perdón 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 ¿podrís escucharla? ande lo yo quiero el director bueno yo ¿de qué no existo? no la cuestión es esto de que desafortunadamente estos reglamentos vienen acorde a las necesidades de la ciudadanía desafortunadamente la ley organica no está empatada ni con este reglamento ni con el otro entonces con ninguno una buena propuesta que decía la licenciada es efectivamente empatar la ley organica con los reglamentos porque si volvemos a hacer la ley organica y vamos a empezar a conjugarlo vamos a encontrar disperpacias en el reglamento y volvemos otra vez a lo mismo de lo que estamos pasando ahorita por todo motivo que yo soy chico que vaya de la paz ¿para qué? para visitar las lunas dentro del reglamento y junto con la ley organica para ello precisamente se viene y se prevé situaciones extraordinarias que no se tenían en el otro reglamento la ley general de movilidad y se cuidaría que apenas salió y es a nivel federal bien empatado con lo que tenemos nosotros entonces es innovador y si volvemos a llegar a lo que viene siendo la ley organica vamos a empezar a tener dificultades porque muchos desafortunadamente no visualizan esa garante a futuro que nosotros vimos que desafortunadamente es la queja de la ciudadanía constantemente ¿verdad? ese es mi supervivencia sí dando un poquito más efectivamente porque esto nos manda la oportunidad tanto también a la comisión de tránsito como a la de administración como a la de reglamentos que al final estamos las tres comisiones involucradas en este tema que efectivamente es o sea cómo cómo aterrizamos y creo que esas son las principales fallas que ha tenido el reglamento orgánico que a lo mejor nada más de escritorio vamos creando vamos reponiendo pero aquí ¿cuál es la ventaja que estamos teniendo? que tenemos el fondo del por qué vamos a crear una situación una dirección un área aquí está la justificación del fondo de las áreas que se necesitan y el por qué se necesitan si te fijas en el reglamento orgánico únicamente te dice tal área y cuáles son sus funciones generales y acá propiamente lleva el tema particular a mí me gustaría que incluso en la parte del capítulo de la creación del tema del trabajo que tengamos de reglamentos ahora nosotros reglamentos de administración invitamos a la comisión de tránsito para que nosotros abonemos en la parte de la reforma que se tenga que sea el reglamento orgánico en la parte del capítulo de tránsito municipal ¿cómo vamos a conocer las necesidades de lo que se refiere en la parte de las creaciones de las áreas y las atribuciones si no conocemos la parte del fondo? no lo vamos a probar en estos momentos me queda claro que es la parte que nos va a llevar con no sé cuánto nos alcanza a llevar esto porque la verdad es un tema no sencillo y aparte que hay nuevas normativas que tenemos que adecuar precisamente a la parte del reglamento a mí me gustaría ponerles en consideración que pudiéramos trabajarlo incluso en la parte del reglamento orgánico que nosotros ya tengamos familiarizado este tema que es lo que se necesita y entonces a partir de ahí nosotros integrar de manera conjunta los trabajos no le veo ningún impedimento legal en ese sentido porque no aprobaríamos nada bueno buenas tardes a todos un gusto saludarlos bueno yo quisiera poner en consideración también de esta de esta comisión de los ya escuchamos los argumentos que nos nos dan respecto a o sea cuidar las formas ¿no? que cuidar en cuentas ¿no? Muchisto cariño a favor que al final de cuentas son fondos para que podamos llevar otra voz de la misma manera coincido con el director con el licenciado Samuel de la importancia y la necesidad que hay de reformar cada los elementos de movilidad de cáncer yo creo que en eso todos estamos de acuerdo ¿no? pero entiendo también entiendo también la ruta y el argumento que nos han recibido de que legalmente y estamos cuidando todas las formas legalmente no podemos trabajar en un reglamento de una dirección que no existe y por supuesto que hay que trabajarlo a la par la comisión de reglamentos está trabajando ya la compañera síndico está trabajando en la propuesta vital de las reformas que se le van a hacer a reglamentos orgánicos obviamente sabemos que es un tema que lleva mucho tiempo de trabajo y esfuerzo hay incluso departamentos que por X o Y R son no han integrado su propuesta de modificaciones al departamento y hay departamentos que están realmente interesados en el trabajo y en la funcionalidad que ellos tienen y que ya urge como es el caso de radiación de tráfico ya urge darles celeridad en ese sentido yo quisiera proponer una que sea la presidenta de la comisión de reglamentos en este caso la compañera la licenciada síndico Margarita Sillas suba una iniciativa al pleno haciendo una modificación al reglamento orgánico específicamente en el tema de tránsito y posteriores subas la propuesta completa del reglamento orgánico esto con el azar de que pueda servir a que trabaje el reglamento en esta condición que no sea un impedimento y que no 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 dejemos vayamos dejando las cosas para después porque al tener en cuenta volvemos a caer en los mismos vicios el reglamento orgánico anterior no estaba homologado con el reglamento de tránsito origen y nosotros haríamos lo mismo yo creo que se trata de no repetir esos mismos errores y si vamos a reformarlo aquí vamos a reformarlo en el reglamento orgánico que se suba si hay celeridad para estudiar el tema se suba en una sesión extraordinaria se apruebe en el pleno y nos venimos estudiando aquí en condiciones sin mayor problema yo creo que esa es la intención todos tenemos la intención de trabajarlo realizar las propuestas que tienen ya de los reglamentos que en sesión yo también justamente era era o fue mi fue uno de los argumentos o de las posturas que presenté en el sentido de que cuatro reglamentos tendríamos que también analizar qué tan necesario es hacer cuatro reglamentos o si podríamos homologarlos debido a que podemos caer en eso una reglamentitis Sato Plano es uno de los municipios que más reglamentos tienen y muchos de ellos ni siquiera ni siquiera se ejecutan como tal ni se conocen ni siquiera los 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 directores o los que están a cargo del departamento los conocen o los llevan a cargo entonces muy importante que se empiece a trabajar en el tema de de la reglamentación y de ver cómo vamos a avanzar en esto pero obviamente para empezar a revisar las propuestas coincido primero dar el paso uno que se haga la modificación en el departamento orgánico se integre la dirección de tránsito y movilidad no sé cómo se está contemplando y otra observación antes de que continuemos también comentaba yo en la sesión de ayuntamiento el nombre como tal que se le otorga al reglamento y creo que es el mismo que que se ha venido desde hace años atrás reglamento de movilidad tránsito y seguridad vial coincido coincido una observación en la iniciativa que nos enviaron está mal el nombre el nombre que ponen es el propuesto por 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 Jorge este sin embargo no existe actualmente con ese nombre de reglamento el reglamento actualmente tiene otro nombre es el reglamento de movilidad está existe un reglamento que es el de movilidad tránsito y transporte para los necesarios y la propuesta de nosotros es reglamento de movilidad tránsito y seguridad vial esa es la propuesta de nosotros incluso en la propuesta por lo que comentan en la propuesta que nosotros presentamos en la última parte vienen todos los reglamentos que implica la aprobación de este reglamento las modificaciones en su artículo desde el que implica el artículo 12 me parece del reglamento orgánico estando de esta manera para quedar como sigue y se estableció ahí incluso se está presentando ya la propuesta al reglamento orgánico la modificación al reglamento orgánico y a los demás reglamentos que implica la aprobación de este reglamento estamos dando tendidos las cosas precisamente para que vean esa visión referente a lo que se decía de la linditis desafortunadamente crecemos una situación fundamental no tenemos las reglas del juego en mi dirección y no es que estemos creando el hilo negro más bien lo estamos creando porque no existe entonces la finalidad de estos cuatro reglamentos es normar la vida interna y normar la vida externa más que nada ¿verdad? entonces referente a esa situación y como manejado hoy en el licenciado les estamos dando en vivo la situación no sé si algunos de ustedes ya se han dado en el sentido del nutrido del reglamento y como viene dirigido y digerido en ese sentido la forma de cómo ustedes deben de alinear las piezas referente la problemática que tenemos en la ley orgánica pero dando la propuesta y dando ese evento ok yo como hoy vamos a hablar con el tema de los trabajos quiero preguntarles entonces las cuestiones que tienen que ver con temas de facultades atribuciones y demás vienen contenidos en alguna de las propuestas de ustedes entonces no estamos en ninguna contraria recuerden que cuando se aprueba una parte de un reglamento dice que pruebas y arrobas o según lo que sea el caso o que se contraponga en una normativa especial entonces si viene a considerar una parte de las propuestas se aprobó la parte del turno y entonces las propuestas están considerando la aprobación de un tema de las cuestiones de las funciones orgánicas entonces es rechazar la propuesta cuando también formamos nosotros parte como comisión de reglamentos creo que debiéramos dar un estudio todos de manera más particular antes de tomar una decisión porque creo que por lo que a mí corresponde en este momento que vamos a llevar a cabo el análisis y eso para poder tomar esa determinación entonces me gustaría que no se vea la otra si no yo creo que no sé si no se entiende mal la postura no se trata de rechazar la propuesta que nos hacen pero si es necesario darle vida crítica primero en una iniciativa que se contente en el reglamento orgánico para después poder traer la propuesta de un tema no vamos a rechazar vamos a estudiarla pero simplemente o sea lleno de la propuesta pero aquí tiene la propuesta orgánica es lo que no es lo que quiero es lo que quiero decir yo no quiero poder eso por eso quiero que les digo es un tema de no querer avanzar pero no quiero que caigamos en la realidad que está cuidado no y me queda claro y yo precisamente el ataque es nos hemos encontrado aprobado la parte orgánica y luego resulta que la parte orgánica ustedes no van a estar con nosotros y entonces la parte que entramos al tema de la oye pero ustedes no se acaban de administración y me lo no se aprobaron algo que no nos metimos a estudiar la parte de la propuesta en ese sentido en la parte general y yo creo que no se ha tratado de manera analizar de manera conjunta pudiera ser que la parte de la propuesta y me queda claro podemos aprobar primero la parte un alta pero que si lo tratemos de manera conjunta precisamente a mi eso me gustaría porque entonces en el que si no nos pues hablaba de la propuesta porque nos participaría también tránsito con nosotros administración y entonces entonces sí sin parte de lo que ya sería que no viene sacar de la cabeza pero que lo que lo dejemos de manera empatada porque entonces lo que nosotros aprobamos como parte de la creación de la dirección sabemos que tiene un sentido en cuanto al tema de las funciones y lo que nos está proponiendo en esta parte de la industria esa es la propuesta primero o sea obviamente y estamos aquí las dos comisiones los reglamentos de tránsito para poder trabajarla de manera conjunta y que no se nos escape al final ya cuando se tenga la propuesta completa del reglamento plánico seguramente también vamos a trabajar parte por parte con los directores de cada uno de los departamentos porque ellos son los que conocen la necesidad de la estructura y demás y que no nos dejemos cara de eso pero hoy urge el tema de tránsito porque ya nos presentaron una propuesta de reglamentos entonces la idea de la intención es que le demos vida jurídica en el reglamento plánico y trabajemos las dos comisiones en este tema a lo cual con los reglamentos esa es la la intención que bien entonces licenciado son de la más para entonces viene yo en este momento si lo traen ahí a la mano de usted yo no me entrego ahorita porque en realidad no tuvieron la oportunidad de revisar esa parte y no quiero en ese documento de esa propuesta que se presentó hace falta la parte de la modificación al artículo del reglamento orgánico pero no es la propuesta final que yo elabore porque yo la hice si se subió no hay ningún problema aquí precisamente se le hace la pero si me gustaría que traerla para ver al final como es la presentación que nosotros hacemos y todos los reglamentos que implican una modificación para les decíamos el trabajo ya estaba hecho ya estaba para que ustedes nada más pusieran atención a esos artículos de los reglamentos que afecte a cada y por un grado licenciado el estudio creo que van a ser estos reglamentos van a ser muy factibles y revisibles puntualizables puntualmente porque vi un tema ahorita científico y con regidores en la que tuvimos del consejo de de se hablaba mucho del tema del transporte de los trajes que entran de sala revisando en ese momento el reglamento si existe el artículo que te dice que carro entra que no carro entra cual es el problema que no se aplica que no se aplica y mientras que no se aplique ni tengamos reglamento bien hecho de nada va a ser bien porque no se aplica licenciada de que ahora quiero yo entender porque se hacen reglamentos aquí y no se hacen reglamentos allá que tenemos que hacer compañeros de la de la de la comisión hacer hasta un foro con personas de movilidad personas social sector civil hacer este foro que tuvimos en la pasada con la con el consejo con todos ellos y absorber todo lo que ellos nos dicen y poder ver si está ya bien o que más vamos a ver porque se trata de aquí trabajar por eso insisto el poder llevar el proceso bien primero el uno luego el dos y que ustedes aquí tomen la mayor decisión estamos para tomar la decisión ustedes dicen no pues bríngate el tercero sin tenerlo y el otro pues ustedes si no quieren pues hay que ver también las consecuencias la propuesta que se hace se refugió precisamente porque se hizo un estudio un diagnóstico de cómo se encontrar las situaciones de la dirección del tránsito y en base fue triste darnos cuenta que le preguntaste al alimento a la gente del tránsito oye este ¿en qué temas es para interaccionar? ¿cómo es lo que me dijeron? ¿cómo es lo que te dijeron? sí, lo que yo sé pero ¿quién te enseñó? ¿o dónde? ¿cómo aprendiste eso que tú sabes de las reglas de tránsito? este me garantizo el tránsito que ya se cumplió o sea el tránsito viejo le decía al tránsito que iba a entrar de nuevo cuáles eran las reglas incluso cómo debían de efectuar las infracciones y les decía es que ahí se aprenden más mañas que normas o sea disposiciones legales yo también yo platicé también con algunos oficiales y me dicen que ellos se basan en el del Estado muchos lo usan como en el Estado porque no porque desconocen porque no hay por ahí donde te doy la razón porque los reglamentos se hacen aquí entonces ¿qué fue? lo que empezamos a hacer nosotros capacitación capacitación a todos los elementos del tránsito con el reglamento de aquí que está basado en la ley lo que se ve para la ley tiene mucho sentido con la ley está en el distrito a feo a la propia ley estatal pero hay que decirlo a la gente de tránsito hay que capacitar ¿por qué se propone? ¿por qué se propone un reglamento interno? porque precisamente nos encontramos ante la situación el elemento no puede trabajar ¿qué hacer? ¿qué hacer? no, de este no hay nada no hay ninguna reglamentación que le diga al director si lo tiene que castigar si lo va a sancionar qué tipo de salida que tiene eso es lo que yo decía el revisario el organico te dice cómo trabajas en la dirección y de ahí ¿qué pasa aquí acá? ¿estamos de acuerdo? sí por eso por eso es mi preocupación y mi observación y que tomemos la mejor decisión por y también por los problemas que traen no sé qué qué proponemos este vamos ¿sara qué última? ¿estás de acuerdo? yo me parece que nosotros somos el medio y ellos son los expertos que están viviendo día a día lo que está pasando ellos conviven todo el tiempo con los jefes entonces es sumamente importante yo suicido y a la par no hacer lo mismo y lo voy a cambiar y lo otro no, no, no vamos bien a la par y es que me parece interesante hacer esta mesa de trabajo con realmente toda la gente pues en todo es decir esta mesa tiene que ser así pero el camionero que va a dar es una manera de pensar donde viene y donde tiene que pasar entonces aquí están también los directores y nosotros somos los que somos camioneros entonces pues es una manera de pensar gracias dentro del reglamento de la propuesta que teníamos aquí tenemos los transitórios este no se puede no está bien este reglamento no traerá y una vez se promueve el presidente municipal su publicitará la que se ocupan aquellas disposiciones capitales sancionadas de los autores de la ley de ingresos y por la ley de ingresos por la ejecución del año 2021 las cuales se generan y una vez que se puede entre las tripuladas a por la ley de control la segunda se abrió el reglamento de movilidad tránsito y transporte para el municipio de la ciudad del año 11 número 191 el 29 de abril del 2019 lo anterior de manera simultánea que entre el vigor el reglamento de movilidad tránsito y seguridad para el municipio de la ciudad de la ciudad de la ciudad en los términos del artículo precedente se crea la dirección de movilidad tránsito y seguridad para para el municipio de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad por lo que el tesorario municipal hará las prevenciones presupuestarias necesarias que tenga como objetivo su creación y la asolvencia técnica y administrativa para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento con instrucciones del ser presidente municipal en un sitio de facultad de seis comas cuatro la dirección de movilidad tránsito de la ciudad de la ciudad de Calisco elaborará su reglamento interno y sus las subinfecciones que conforman la creación de sus propios manuales de organizaciones en un plazo no exceda del 31 de diciembre del 2021 para la publicación y entrar a vigor a partir del día primero las propuestas que tenemos el titular de la Dirección de Movilidad Tránsito y Servicio de Vía Municipal hará las adecuaciones necesarias que la estructura orgánica, las soluciones y las responsabilidades del personal a su cargo se adicionan a la aprobación del presente reglamento con orden de instrucción del presidente municipal en uso de sus facultades ejecutivas es que esta era la que queríamos no sé dónde salieron esa es porque yo secretaria que mandaron su correo entonces esta es la en el pleno de este entonces lo que pasa es que se mandaron no sé si se mandaron o no pero esta es la correcta se mandaron cuatro y mandaron bien a eso usted lo tiene y bueno creo que haya mayor problema aquí se encuentra las organizaciones adecuaciones necesarias solamente se anexan aprovechando entonces que espero que conciliamos en el mismo acuerdo que se va a seguir una iniciativa para formar el reglamento orgánico que en esa misma sesión o incluso si, más bien sería en esa misma sesión se suba un punto donde se anexe se turne se turne la propuesta para que no nos retrasen en la misma sesión se aprueben los dos puntos y podamos analizarlo ya con la propuesta compleja que es la que trabajamos que a lo mejor pues error administrativo claro aquí la ocasión es la forma otra cuestión ¿por qué urgencia por parte de su servidor dentro de la dirección? ¿por qué urgencia? ¿por qué sacar estos cuatro reglamentos? la cuestión es una cosa sencilla son varias pero la más principal son las cuestiones de inflaciones ¿qué le dices que está grabando? la cuestión es eso de que darle certeza jurídica y facultades a los elementos es esencial y fundamental para esto ¿sí? estamos volvemos a insistir impuniendo en situaciones en las cuales dejamos el Estado de inversión a su elemento y la verdad se está poniendo la camisa allá afuera estamos haciendo operativos estamos implementando cuestiones preventivas para no dar una certeza jurídica estamos entonces en una forma incluyendo también nosotros en una transgresión a sus derechos ¿cuál es? ¿cuál es? es es importante darle esas cualidades jurídicas y esas herramientas necesarias para su trabajo y su labor y su buen desempeño si bien bien es cierto si bien bien es cierto les exigimos a los elementos de tránsito resultados les exigimos no producción les exigimos compromiso les exigimos muchas cosas pero ¿qué le hemos dado nosotros como institución o como dependencia o como dirección a ellos? sus uniformes están deporables ¿sí? su salario igual de cual manera su entorno laboral carece de toda certeza jurídica y laboral entonces toda seguridad social entonces antes de exigirles tenemos que darles las herramientas necesarias para el trabajo y una vez y una vez dándoles todas las condiciones idóneas para poder hacer su trabajo ahora sí sin ningún miramiento debemos exigirles resultados tanto profesionales como laborales pero en estas condiciones en las que se encuentran es muy difícil darles exigirles más bien esa situación por eso mi remura y mi interés y mi labor dentro de la edición es eso darles ahí los relacionamientos necesarios correcto gracias lo entiendo perfectamente lo que nos dice es viable el darle los elementos ahí en la redundancia los elementos oficiales la certeza jurídica eso es lo que necesitamos y la observación que digo es que también nosotros como comisión buscamos certeza jurídica y uno fue algo que nosotros quisimos que pasara estamos realizando y vemos que existe eso y se los hacemos de su conocimiento y que ustedes decidan si ustedes dicen no nos importa si dale por la urgencia adelante además estamos cayendo en un proceso para mí ilegal ¿por qué? porque no está reformado la opción que dice la licenciadora Tania coincidiendo también con lo que dice la síndico esa es la parte que podemos avanzar y no tenemos que atorarnos eso no se trata de atorarnos sino a todos nos hurlen nos hurlen que salgan más cosas que acabamos de ver hace rato pero debemos cuidar las formas no puedo para mí no es primero si está en 1 el 2 el 3 decir ah pues el 1 el 2 no importa la versión del 3 me encanta con la base es el 1 y el 2 si no después va a haber prioridad ejemplo se está metiendo algo de balanceamiento pero ya no tiene otra área de balanceamiento porque así lo dice este órgano y si me voy a entender lo que les digo cuando llegue una iniciativa cuando llegue alguien que quiere decir que lo haga su planito han dicho pero no me compete ni o no más cuando el regidor para este título lo económico que le para y aquí le manda los balanceamientos se lo manda a tránsito o se lo manda a servicios generales u otras públicas ese es el tránsito que yo veo no se trata y quiero que quede claro no es de tener ¿cómo lo adecuamos ahorita? para la saluna extraordinaria sacamos este y le damos alimento a este antes también me gustaría documentar hace un momento el tema del título del reglamento ¿verdad? entonces ¿cómo está la propuesta del reglamento de movilidad tránsito y transporte bien? no eso es el que está mal ¿ahí está el que está la propuesta no también está la propuesta también está desde el fondo está mal planteado en nombre de la aprobación del reglamento es lo que comentaba el reglamento que no existe reglamento de movilidad tránsito y seguridad y algo ¿esa es la propuesta? o sea ¿no está que se pago lo mismo? ¿ahí está este este es el que vamos a aprobar pero no existe reglamento de trinco de trinco de trinco de trinco ese sí es aparte no no el nombre no este sí existe ¿no? este sí pero se reunió ahí se convocaron y le pusieron que se abrocaba el nombre del reglamento que ellos estaban proponiendo no pues por eso no puede derrogar a tu pero no no se le dio cuenta claro entonces el tema fue la iniciativa ¿ahí se recogieron? ¿la iniciativa o en la redacción en qué sesión en la cuarta en la redacción del acuerdo de ayuntamientos que ha sido desde la presentación de la iniciativa desde la presentación de la iniciativa yo sé la es el punto 11 de la sesión 4 ok finalmente lo que nos están fundando efectivamente es una propuesta una propuesta que nosotros estamos para revisar y corregir no quiere decir que porque si no lo pasaron ya no lo vamos no podríamos interminar porque esto finalmente es una iniciativa si se hubiera aprobado ya en comisiones creo que ahí estaría al final la propuesta que se turna pues la tendremos que enriquecer de la mejor manera y si tiene errores o alguna situación bueno tendremos que hacer las aprobaciones y dentro de la mesa de trabajo hacer los estudios correspondientes entiendo que no se subieron en la parte de los anexos en el turno nada más si me pueden corregir usted cuando se turnan entiendo que eran cuatro propuestas de reglamentos se aprueba el turno de esos cuatro en uno de esos cuatro viene la propuesta orgánica de creación de la dirección estamos de acuerdo en eso ya está turnada a la comisión de reglamentos cuál sería el impedimento que los trabajáramos como decía a lo mejor por sentido de orden apruebo el reglamento orgánico que aprueba su creación y en el punto siguiente la parte del funcionamiento para darle seriedad y luego detendiendo la parte de la urgencia igual corríjame porque no se puede en ese sentido creo que también tenemos que ser muy claros en el sentido de que bueno hay dos reglamentos en sí que rigen la funcionalidad de la administración pública uno es el reglamento interior y el otro es el reglamento orgánico de la administración pública entonces no podemos trabajar lo demás si no lo homologamos en estos dos reglamentos de tal manera que si vamos a hacer una propuesta en el reglamento de tránsito en el reglamento de los juzgados municipales en el reglamento de 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 cualquier departamento que dependa pues de de la administración pública tenemos que homologarlo ya sea la funcionalidad que se tiene dentro del reglamento interno y en el reglamento orgánico en este caso en el reglamento orgánico de la administración pública no yo creo que si se trata de de pues vayamos eliminando los vicios que se hacían en administraciones pasadas no le veo mayor problema a que se trabaje a que se trabaje esa propuesta se integre en el reglamento orgánico se turne a la comisión como como corresponde y que se corrijan los detallitos administrativos que ya encontramos ahorita en este momento yo creo que lo más viable para poder avanzar en buenos términos porque pues por ahí si o sea realmente si no vamos a empezar quizás encontremos más cuestiones adelante y como si o sea total nos integramos la propuesta y la propuesta se puede enriquecer modificar y demás en comisiones en cuanto a fondo pero si hay que cuidar las formas y vamos vamos siendo muy muy cuidadosos en esos en esos temas y creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad que existe de trabajarlos y cuando antes se suba o se promueve la iniciativa en una sesión extraordinaria mejor aquí vamos a estar dispuestos a trabajarlos pero si ir cuidando esos tipos de en cuanto si me permiten en cuanto al procedimiento o al proceso legislativo que pueda este darse en relación a las propuestas yo pienso que tenemos que basarnos en la propuesta de reglamentos de tránsito de movilidad tránsito y seguridad que se está ofreciendo porque de él deriva que se modifiquen o se reformen algunos artículos de otros reglamentos no se puede modificar o adecuar el reglamento primeramente el reglamento orgánico sin un sustento jurídico y el sustento para modificar el reglamento orgánico es precisamente la propuesta del reglamento no pueden modificar ustedes según el proceso legislativo para modificar el reglamento orgánico no pueden modificar el reglamento orgánico creando la dirección de movilidad tránsito y seguridad sin un sustento cuál va a ser el sustento cuál es la exposición de motivos cuál es la explicación de por qué se va a crear primero el reglamento orgánico y luego se va a revisar la propuesta del reglamento de tránsito el origen es la propuesta del reglamento de tránsito que ese deriva precisamente a una reforma del artículo 12 me parece que es el artículo del reglamento orgánico que sufriría una modificación sufriría una reforma pero ya existe el antecedente el sustento político que es la reforma digo la aprobación del reglamento actual de tránsito volvemos a lo mismo creo que la idea es trabajarlo a la par y que se presenten los dos procesos para poderlo atrapar no dejar atrás a una ni a otra no podemos decir esta lo que comentaba hace un momento la decisión de madre que por qué no lo pongo la gallina porque no vamos a hacer ese dilema entonces presentarlas en una sola sesión creo que es lo que va a poder avanzar en el tiempo me gustaría más creo que estamos llegando ya el punto de coincidencia veo ahorita era lo que yo quería ver la sesión de implementación la parte de los ánexos por supuesto que se está atornado mira si se atornó ya la propuesta de la reglamento interno de la dirección de movilidad que se tiene en el municipio dentro de esto ya viene si viene trabajado la creación de la dirección de qué forma cuáles son las atribuciones esta es la de la parte interna que es la parte de la la parte de la organización que es lo que si se fija por ejemplo en un reglamento la la hacienda municipal y ya establece de manera este de manera particular cada una de las atribuciones que es lo que ha sucedido que en realidad viene siendo una parte de lo que ha salido y luego ya nada más en la parte del catálogo a vista la creación del reglamento orgánico si viene en el turno que nos están haciendo que forma parte de la de la comisión este también de reglamentos sino natural y viene en esta parte son cuatro anexos si son cuatro son cuatro uno de esos es viene siendo precisamente incluso sería cuestión si no nos turnaron entonces más bien entrar al tema del estudio y del análisis y buscar la técnica en el momento en el tiempo para darle vida y adentrarnos a los cuatro porque si está turnado son los cuatro porque efectivamente como dice el asesor público de tránsito de uno se deriva a nosotros tres aquí la intención es de que de una ley subjetiva como lo es el reglamento de tránsito no puede crear una división tiene que estar desde lo orgánico se va a hacer parte en la 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 parte doménica aquí es que el reglamento propone el reglamento de sus transitorios establece precisamente la modificación del reglamento orgánico y es el que va a ver a la dirección no hay no hay porque en esa propuesta no está la otra parte de él ahorita había dicho a él que en esta propuesta no le hace falta la parte de la modificación de la reforma del artículo del reglamento orgánico y es ese el artículo transitorio es el sustento jurídico para la modificación del reglamento orgánico en la última sesión del ayuntamiento presenté la propuesta de hacer la reglamentación de archivo entonces está pasando algo muy parecido que está pasando ahí también me dice oye tu propuesta de reglamentación de archivo parece más bien una propuesta de modificación de reglamentación de la ley orgánica municipal es decir de reglamentación municipal y ellos en realidad yo les presento una propuesta de modificación de la ley orgánica de la ley del reglamento orgánico municipal es en donde se va a separar exactamente y lo que les faltó a los muchachos es que hacen la propuesta desde abajo y lo que va a dar arriba exactamente lo que están presentando los muchachos les hizo falta nada más garantizar la propuesta de reglamento orgánico hay una propuesta de estructura orgánica pero no hay una propuesta puede ser la misma copiar y pegar en el reglamento orgánico pero hay que hacer la iniciativa como lo hizo el reclido Jorge primero en el reglamento orgánico el reglamento orgánico es la modificación para después un entorno de la ley para después de la ley vamos a cerrar la propuesta para votar o sea vamos a solicitar el reclido bueno si quieren terminar para cerrar ya dejar la sesión en proceso y con el compromiso de que se suba lo antes de la ley de la ley de la comisión la modificación en el reglamento orgánico para bajar eso así me parece ya lo que parece así ¿cómo ves? no se vaya porque ya está aquí el tema de hecho ya lo así es es que todo es que así es ¿te parece para? para ¿Verdad? Y quiero pasar a insistir, este reglamento ya estaba definido, ya no va a ser a darle esa forma. Pero sí, sabes que en la parte de sí nos han generado esa situación, de verdad, y lo vamos a pasar. Allí viene, por ejemplo, la presión y no viene la parte del fondo. Aquí no se está entregando el fondo, la forma, el momento. Nada más le tengamos el proceso legislativo. En el caso, por ejemplo, de la iniciativa que subió en la sesión pasada, él hace la propuesta del reglamento orgánico de la administración pública e integra el tema de la coordinación de archivos municipales. Pero la iniciativa la turna para crear un reglamento de archivo municipal y no para reformar el reglamento. O sea, aunque la propuesta que subió en la de la modificación del reglamento orgánico, en la iniciativa el título dice creación del reglamento de archivo municipal. Ahí va, o sea, como que aquí es, aquí es, aquí sí se aturna, se aturna la intención de trabajar el reglamento, pero no hace falta trabajar el tema de la reforma en el reglamento orgánico. Entonces, ¿cómo lo creamos en el reglamento? Sí, a mí me parece bien lo que dice que ahorita en el momento sea la parte del regreso para, probablemente, y no les aquecen una extraordinaria, metemos la parte de la iniciativa. Y, únicamente, por lo que vea la creación de la dirección, yo les, lo que les sugerí es que, que de todas formas, en la parte que será muy bueno que, que los trabajos, y si lo, que al final nada más nos faltaría agregar a la posición de administración, este, que tiene que ver con la parte orgánica, que en una, en una misma sesión vayamos, este, estudiando también esa parte, porque entonces lo trabajamos de manera integral, que viene siendo la parte orgánica, que ya está en la propuesta, que ya viene también la parte del funcionamiento interno de cada una de las áreas, ya como, como su dirección, que al final nada más nos faltaría agregar a la posición, este, a la, a la comisión de administración para el tema orgánico, pero, eh, que pudieran también acompañarnos en la parte, que al final somos, prácticamente, casi los, los mismos que estamos en este momento, y para que tenga ese sentido, que era lo que explicamos, que, 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 creo que parte de las fallas que se han tenido en la parte de las aprobaciones de los reglamentos, que, que se ve de manera desvinculada, aquí nosotros estamos en este momento, gracias al trabajo que hicieron los compañeros, es trabajarlo de manera conjunta, la orgánica, que dice que tiene esta función, y tiene esta atribución, y por qué dice que tiene esta atribución, ah, porque la parte, este, de lo que establece la propia ley de tránsito, y las demás no conchugas a aplicar, se establece eso, entonces, no nos va a dar error a falla, para tenerlo precisamente, este, evidentemente reclamo, desde su organismo, esa parte de la organización, como en el funcionamiento interno, entonces, eh, si, si están de acuerdo, este, que, igual como lo sugiere aquí, este, la legislatura, Tani, porque creo que estamos, estamos, estamos coincidiendo todos, en la parte de receso, en la parte de receso, nos enfocamos nosotros, en la, en la parte orgánica, en la, para tornarlo ya de manera, este, urgente, en la siguiente sesión, en la iniciativa de la creación, y de modificación del reglamento orgánico, poner, como hacen esta, en esta estructura, y le damos salida a la ley. ¿De acuerdo? Bueno, si está por la, afirmativa, de aprobar los acuerdos, aquí he expresado, les pido, lo hagan levantando su mano a la ley. ¿Aprobado? Realizaremos un receso, siendo las, 14 horas, con 10 minutos, Él está, el día de marzo, el 01 febrero, el 2022, y se me da nueva cita, para la comunicación, de reconciliados presenciales, ¿verdad? ¿Querdas? ¿No?